en vivo por la red Onda UNED punto com transmite para todo el globo terráqueo un mundo una sola señal Onda UNED punto com verdaderamente acortando distancias hola que tal muchas gracias por estar siguiendo esta transmisión de Onda UNED y la comisión electoral de la escuela de ciencias sociales y humanidades en esta transmisión especial que pues la idea tanto de hoy como de mañana es que usted tenga más información para poder tomar una decisión razonada una decisión bien pensada sobre quién va a dirigir los destinos de la escuela de ciencias sociales y humanidades en los próximos cuatro años en el periodo 2020 2024 y les repito hoy iniciamos en este momento pero mañana también para que lo anoten de una vez en sus agendas a la misma hora y por el mismo canal de YouTube de Onda UNED de Facebook más bien así que muchas gracias por estar en sintonía la idea de hoy es presentarles parte de los planes de trabajo de las diferentes candidaturas a este puesto de dirección de la escuela de ciencias sociales y la idea es que hoy escuchemos una parte y mañana otra parte de su plan para lo cual serán diez minutos por candidatura en la que en la que nos van a contar algunos de los ejes de sus planes de trabajo así que pues de nuevo muchas gracias a todas las personas que se han conectado y a todas las personas candidatas que ya se encuentran conectados y conectadas con nosotros vamos a iniciar en el orden establecido por la comisión electoral de la escuela de ciencias sociales y humanidades así que vamos a darle primero el pase a la licenciada Graciela Núñez a la magíster Graciela Núñez Núñez ella es licenciada en lengua y literatura inglesa es magíster en enseñanza del inglés como lengua extranjera tiene 32 años ligada a la docencia 21 de ellos desde la UNED y ha sido la directora de la escuela de ciencias sociales y humanidades en el periodo de 2016 a 2020 y está en esta campaña electoral buscando la reelección así que le damos la bienvenida y las gracias a doña Graciela quien inmediatamente nos empieza a contar parte de su plan de trabajo bienvenida muchas gracias muchas gracias José buenas tardes compañeros y compañeras que nos acompañan hoy muchas gracias a la comisión electoral precisamente por esta oportunidad que nos da de presentar nuestros planes de trabajo de una manera más detallada yo les voy a comentar un poco hoy sobre espero uno dos o tres de los ejes de mi plan de trabajo que consta de cinco ejes el primer eje es el eje de la persona de la comunidad aprendiente y justamente lo que busca este eje es continuar fortaleciendo el desarrollo humano y profesional de todo el personal de la escuela así como el estudiantado su permanencia y el éxito académico específicamente del estudiantado y quisiera como mencionar que este plan de trabajo no es el producto de una sola persona sino de todo un equipo que ha venido trabajando arduamente en el mismo que lo hemos ido enriqueciendo y que la idea es justamente continuar enriqueciéndolo con todas las propuestas que he recibido en estas últimas semanas y que espero poder enriquecer también con los planes de trabajo de mis compañeros y compañeras candidatas porque creo que la escuela es precisamente un proyecto conjunto que jamás es la idea de una sola persona la que debe guiar una comunidad tan grande como la de nuestra escuela en este eje precisamente y quería empezar es el eje primero pero quería empezar justamente con él porque es el eje que creo que más ocupa la escuela en este momento con estos momentos de cambios tan grandes que hemos vivido en la modalidad de oferta académica que tenemos en la universidad y precisamente el énfasis es en la capacitación del personal docente en competencias claves que promuevan una mayor calidad académica y eso lo hemos vivido y lo estamos viviendo las cátedras sobre todo en estos momentos con sus equipos de profesores y profesoras porque no todas las cátedras tenían precisamente cursos virtuales y con esta virtualización se ve la necesidad de hacer capacitaciones a todo el personal en cómo usar estas herramientas tecnológicas para facilitar el acompañamiento didáctico de acuerdo a esta nueva realidad institucional y del país y esto es algo que urge que urge hacerlo con el cuerpo docente pero también con estudiantes porque no basta precisamente que el estudiante tenga una conexión a internet o que tenga una computadora eso son obviamente requisitos básicos pero también se requiere una capacitación en cómo aprender en esos nuevos entornos virtuales en cómo hacer mejor uso de los mismos eso es una necesidad urgente que estaremos atendiendo también apoyos adicionales en materia de trabajo finales de graduación para el estudiantado y los equipos asesores los trabajos finales de graduación han sido justamente uno de los temas que más ha ocupado el trabajo de esta dirección en estos últimos cuatro años sin embargo sabemos que aún necesitamos mucho que mejorar que todavía el estudiantado necesita más apoyos para poder completar sus propuestas en el taller de investigación para poder luego pasar a su trabajo final de graduación y lograr culminarlo en el menor tiempo posible para que finalmente pues el tiempo de graduación también sea mucho más favorable para ellos pero eso implica muchísimo tiempo también de capacitación a los equipos asesores es decir a los directores y lectores de estos trabajos finales de graduación de manera que el acompañamiento sea el más adecuado estaremos trabajando en justamente todo ese apoyo a los estudiantes y a los equipos asesores y además al personal docente de la escuela también con capacitaciones que ya hemos empezado a gestionar desde el área de gestión de proyectos junto con él con la cátedra de investigación para poder capacitar al personal de planta en todo lo que es metodologías de investigación y también proyectos eso sería digamos a grandes rasgos lo que tenemos pensado entre muchas otras acciones para darle continuidad a este proceso de capacitación de apoyo y de seguimiento a todo el personal de la escuela y su estudiantado también tenemos en el eje número dos el derecho a la educación y la libertad de cátedra y esto es un eje que repetimos que es un eje que viene justamente desde el plan de trabajo anterior y que espero que siempre esté presente en cualquier plan de trabajo de una dirección en nuestra en una universidad precisamente en un momento como el que vivimos se hace más más necesario que nunca que una escuela de ciencias sociales y humanidades recuerde su eje de defender el derecho a la educación y la libertad de cátedra en estos últimos cuatro años hemos tomado acciones importantísimas en este en este sentido creamos la figura de comunicadora al interno de la escuela hemos hecho uso intensivo de las redes sociales para podernos comunicar con los estudiantes y las estudiantes con el país tenemos también una comisión de comunicación tenemos además y continuamos teniendo donde ha podido desarrollar a través de muchas de sus series muchos de sus programas como la serie el mundo que soñamos las transmisiones en vivo de diferentes eventos nacionales todas esas acciones han venido a contribuir y a posicionar precisamente a nuestra escuela dentro de la de la comunidad unediana también a través de la revista Espiga recientemente tuvimos una maravillosa conferencia con el señor Oscar Aguilar Bulgarelli y realmente aquellos que tuvimos la oportunidad de verla sabemos la importancia que como como escuela de ciencias sociales y humanidades tenemos de continuar posicionándonos aportando criterios al consejo universitario a la comunidad universitaria y a la ciudadanía por todos estos medios continuaremos aportando como escuela para formar personas críticas y propositivas pero también hay que entender los límites que tiene digamos la academia en esa defensa es importantísimo que defendamos la autonomía universitaria es importantísimo que además demos respuestas y criterios al país frente a las decisiones que se están tomando en estos momentos en la asamblea legislativa en el gobierno y que sabemos que como escuela tenemos un rol que aportar a esos criterios yo estoy segura que hay muchísimas más criterios que vamos a aportar que continuaremos aportando nunca antes la escuela de ciencias sociales y humanidades había aportado tanto criterio a la universidad al consejo universitario y se había posicionado tanto como en estos últimos cuatro años estoy segura que lo seguiremos haciendo a través de los múltiples observatorios que tenemos desde donde personal de la escuela está trabajando a través también de nuestros proyectos de extensión y de investigación y de la mejora también en nuestra área de gestión de proyectos creo que somos la escuela más diversa de la universidad con mayor potencial humano y de disciplinas para precisamente aportar a el país en un momento como el que vivimos para además seguir aportando criterio al consejo universitario y a través de los diferentes medios que tenemos hay muchísimas otras acciones que como como comunidad llevaremos a cabo en estos dos ejes específicamente sé que los docentes y los estudiantes están a la espera de esas capacitaciones ya hay muchas que hemos gestionado a través del CESED a través del PAL y que continuaremos haciéndolo además con haciendo uso también de los mismos profesores nuestros al interno para que apoyen aquellas cátedras que inician apenas sus procesos de virtualización y además hay toda una discusión como escuela que debemos dar de cuáles asignaturas deberían también continuar dándose de una manera híbrida o de una manera a distancia tradicional que también llegará el momento que lo hagamos como escuela como equipo y que determinemos cómo lo vamos a realizar ya una vez pasada esta emergencia y esta pandemia que nos tiene pues un poco atareados con lo urgente pero estoy segura que en conjunto podremos lograr muchísimo más muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad que me dan de poder expresar un poco más y con más detalles sobre los ejes gracias haber pues participado en esta primer transmisión en la que pues nos ha contado parte de su plan de trabajo les recuerdo que mañana a las 2 de la tarde por esta misma por este mismo medio Onda Unet a través del facebook y Ondaunet.com estaremos con la segunda parte del plan y también les recuerdo que al final de esta transmisión habrá un espacio para cada candidatura de 5 minutos donde ustedes pueden ir haciendo preguntas al chat de facebook de Ondaunet de la transmisión entonces ustedes hacen sus preguntas y pueden ir dirigida a cualquiera de las personas candidatas y al final cada candidatura tendrá 5 minutitos para ahondar sobre estos temas y les recuerdo que mañana también en la transmisión podrán ahondar más tenemos ahora a la candidata Andrea Cuenca Botey ella tiene ella estudió psicología en la Universidad de Costa Rica tiene una maestría en pedagogía de la Universidad Nacional cuenta con estudios en administración pública y de género trabaja en la Unet desde el 2009 y ha trabajado también en otras universidades desde el 2004 ha sido observadora de la OEA en diversos procesos electorales coordinadora de secundaria y evaluadora institucional en la Unet encargada de la Cátedra de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades le doy la bienvenida a Andrea Cuenca Botey gracias por estar con nosotros bienvenida muchas gracias compañeras y compañeros de Onda Unet del Comité Electoral de la Escuela a las compañeras y compañero candidato también para la dirección de la Escuela yo tengo una presentación que me gustaría compartirles sobre el plan de trabajo no sé si ahí se está viendo ahí se ve José todavía no la estamos viendo no ok le voy a pedir a Sebastián ya detuvo el cronómetro para que podamos observar la presentación y en el momento en que tengamos la imagen de la presentación ya pues podremos continuar así que le pedimos ok me parece que ahí está a la población que nos está viendo ahora sí ahora sí está viéndose todavía no en pantalla completa eso sí ajá ahí está perfecto bueno yo decidí distribuir los 10 minutos que tenemos hoy los 10 minutos de mañana de la siguiente manera poder compartirles hoy rápidamente de nuevo el plan de trabajo verdad en su generalidad y me gustaría mañana más bien en lugar de puntualizar sobre el plan de trabajo hablar un poco acerca de cuáles van a ser los mecanismos es decir cómo vamos a poder abordar cada una de estas propuestas para llevarlas a buen término lo primero que me gustaría es volver a compartir cuáles son mis intenciones de participar en este proceso yo creo que las motivaciones que cada una de las personas tiene para ser candidata a un puesto de toma de decisiones es fundamental porque nos va a decir también qué es lo que esperamos de nuestro que hacer o de nuestro desempeño dentro de este puesto lo primero que quisiera decir es que para mí es muy importante la democracia participativa creo profundamente en este concepto de democracia participativa y creo que la única manera de fortalecer esta democracia es participando de la misma desde los diferentes lugares los derechos civiles tenemos que hacerlos reconocer de distintas maneras en mi caso siendo interina y sin poder votar de los procesos de elección de la universidad pues tenía la posibilidad de participar siendo candidata en una propuesta colectiva que representa un sector importante de la escuela lo segundo para mí es fortalecer la escuela para que tenga una mayor proyección y más impacto dentro y fuera de la UNED verdad siento que todavía nos hace falta vincularnos muchísimo establecer alianzas hacer otra serie de actividades que nos pongan dentro del mapa como un referente de una serie de procesos y soluciones que estamos enfrentando como sociedad lo tercero sería apoyar la formación de nuestro estudiantado ofrecerles más y mejores opciones académicas para su desarrollo profesional hemos hecho una serie de análisis de la oferta que tenemos hay procesos que no están desvinculados de otras áreas de la universidad de las cuales dependemos de la vicefectoría académica de las otras escuelas de los planes institucionales sin embargo creo que dentro de lo que ya existe de la escuela todavía podemos hacer mejores trabajos ofrecer mejores opciones a nuestro estudiantado aportar a la construcción de la estabilidad laboral del personal eso para mí es algo fundamental no me resulta suficiente la respuesta que hay de parte de la administración de la universidad en los últimos años entiendo el tema presupuestario pero también entiendo que el personal de la universidad necesita un mínimo de estabilidad para poder dignificar el trabajo que realizamos en la formación de los profesionales que finalmente se hacen cargo de este país construir una dirección de puertas abiertas transparente donde la escucha y la empatía sea lo que prime dentro de la gestión de nuestra escuela el primer punto para mí es la gestión académica universitaria creo profundamente que hay que desburocratizar todas aquellas tareas que sean posibles nos hemos llenado de tareas administrativas verdad que no necesariamente favorecen una mejor gestión y que tampoco realmente aportan o son significativas en términos del control que debe tener la gestión pública verdad y esto lo digo con conocimiento de causa como evaluadora institucional este y precisamente como graduada de un técnico en evaluación de la gestión por resultados en el sector público creo que hay tareas que podemos desburocratizar que podemos reordenar en nuestra planificación verdad entiendo que hay cosas que son solicitadas desde la vicevectoría de planificación o desde la vicevectoría ejecutiva pero estoy segura que trabajando en coordinación con el CPPI y con otras instituciones de la universidad podríamos lograr esta desburocratización revisar los procesos de gestión académico que se repiten cuatrimestral y semestralmente para la planificación de tareas me parece que hay formas de hacer esto más sencillo porque además hay leyes de simplificación de las actividades y de las gestiones en el sector público que nos podrían beneficiar para poder llevar a cabo esta tarea recuperar los elementos de la gestión implementados por anteriores direcciones de la escuela creo que es importante reconocer el trabajo que tanto doña Gratiela don Humberto y otras personas anteriores doña Cinia realizaron desde las direcciones de la escuela y todo lo bueno que se ha hecho poder recuperarlo mantenerlo y fortalecerlo retomar el plan estratégico de la escuela que fue aprobado por el consejo de escuela el plan estratégico nos pone a nosotros también una agenda para la dirección en el cumplimiento de una serie de propuestas de proyectos y de planes que ya fueron aprobados por el consejo de escuela que es el órgano máximo que tenemos dentro de nuestra escuela y que debemos ir materializando con un poco más de velocidad hay trabajo que se ha hecho desde cada una de las comisiones pero tenemos que empezar a ver los resultados de estas coordinaciones y de estas comisiones realizar un proceso de construcción colectiva de indicadores de éxito yo lo he dicho en muchos espacios no se puede medir desde la misma manera cada una de las cátedras porque nuestras cátedras tienen retos y complejidades totalmente distintos no es lo mismo una cátedra de estudios generales donde las asignaturas pueden tener matrículas masivas que estamos hablando de más de mil estudiantes por cuatrimestre a una cátedra que puede tener muchísimas asignaturas 20 21 asignaturas como es el caso de mi propia cátedra o la cátedra de psicología la de derecho pero que no necesariamente tienen matrículas tan masivas como las que tienen en general entonces debemos entonces debemos empezar a establecer indicadores de éxito que sean contextualizados a la realidad de cada una de las instancias que tenemos dentro de la escuela el eje de talento humano creo que ese es un eje común que tenemos todas las personas es inevitable desde la gestión de cualquier servicio o instancia verdad aquí hay temas fundamentales la estabilidad de las personas que componen la escuela de ciencias sociales y humanidades esto tenemos que conversarlo dialogarlo negociarlo con las autoridades de la universidad no es simplemente soplar y hacer botellas no es que yo quiero darle estabilidad a todo el mundo y entonces mañana firmo propiedad la cosa no funciona así eso es un disparate aquí hay muchísimo que trabajar y que luchar para defender esa estabilidad y ese es mi compromiso explícito la lucha de esa estabilidad la lucha de la dignificación del trabajo y dejar de precarizar las condiciones laborales de todas las personas que componemos la escuela el reconocimiento de las potencialidades y competencias la capacitación pertinente dentro de la escuela que no es la misma para todas las personas que debe estar distribuida y especializada de acuerdo a cada área del conocimiento la capacitación de equipos asesores de TFG en ese sentido con doña Graciela efectivamente hemos hecho un trabajo muy grande ¿verdad? y todavía hay muchas cosas por hacer creo que los estudiantes las personas estudiantes las personas tutoras los equipos asesores están deseando que podamos mejorar toda la parte de la asesoría de los TFG la proyección de la escuela para mí es fundamental la implementación de la triple hélice como lo he dicho antes esta es una propuesta de el SUCA desde hace más de 10 años que implica la vinculación con entidades de las comunidades del gobierno y del sector privado para poder hacer un trabajo importante y sostenido las carreras y los trabajos finales de graduación como les decía hay mucho que hacer en ese sentido hay que continuar promoviendo la acreditación de las carreras potenciar la escuela a partir de la diversidad de las carreras que tiene estimular espacios de socialización del conocimiento porque no tenemos espacios donde podamos ir socializando lo que hacemos o son muy escasos con restricciones de tiempo y esto tenemos que mejorarlo depurar lineamientos de los procedimientos para poder simplificar lo que hablábamos de las acciones administrativas que tiene un peso directo en la calidad de los servicios académicos en los estudiantes fortalecer el intercambio y el trabajo articulado con personas académicas establecer centros de práctica a partir de convenios y cumplir nuestro propósito de la movilidad social y laboral ha finalizado el tiempo muchísimas gracias Andrea Cuenca Botey por su presentación en esta transmisión en la que estamos repasando un poco los planes de trabajo de las personas candidatas a dirigir la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED pasamos ahora a conocer parte del plan de nuestra siguiente persona candidata antes recordarles que al final de esta de la presentación de todas las personas candidatas tendremos un espacio de preguntas que ustedes pueden ir realizando desde ya en el chat de la transmisión de ONDA UNED en Facebook así que por favor diríjanse ahí y nos envían las consultas para cada persona candidata vamos ahora a darle el pase a Doña Floreni Ulate Artavia ella es bachiller y licenciada en administración de empresas con énfasis en contaduría por la UNED magíster en administración de empresas con énfasis en finanzas y magíster en administración de empresas con énfasis en mercadeo ambas maestrías en el Instituto Tecnológico de Costa Rica actualmente está cursando el doctorado en administración de la Universidad Estatal a Distancia ha sido tutora encargada de cátedra coordinadora de la carrera de gestión secretarial de la oficina actualmente en la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades bienvenida Doña Floreni gracias por estar con nosotros tiene los 10 minutos a partir del momento en que empiece a exponer su presentación bienvenida muchas gracias compañeros de nuevo es un gusto estar en estos espacios en donde podemos hablar un poquito sobre nuestras propuestas muchas gracias muchas gracias a la comisión electoral por darnos la oportunidad nuevamente de estar aquí y lógicamente a Onda Unet es importante y debemos trabajar en equipo para fortalecer y potencializar la dinámica de la escuela esa es la razón por la que estamos hoy aquí planteando algunas ideas que son relevantes para esa visibilización de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades que todos y todas queremos llevar a cabo ¿verdad? es importante destacar que todos juntos como equipo lo podemos lograr yo voy a dividir mi presentación en dos partes yo propongo en mi plan de trabajo nueve ejes de acción hoy voy a presentar cinco y mañana pues concluiremos con el resto de las de las de los ejes de trabajo voy a yo tengo igualmente que la compañera anterior una una presentación y la voy a la voy a compartir en la pantalla con ustedes para tal vez Sebastián mientras tanto pausamos para guiarnos ahí ya la presentación retomamos ahora la vemos pero no está en pantalla completa ya debería de estar en pantalla completa muy bien ahí están los nueve ejes yo he definido como el eje principal el que está en el centro que es el del talento humano y por qué el del talento humano lo he elegido como el primero bueno porque el talento humano es el elemento más importante de la organización para cumplir lograr cumplir con los objetivos y de ahí es de donde nos vamos a a soportar para poder desarrollar los otros ejes de acción de manera que consolidemos el equipo de trabajo nos adaptemos nos comprometamos y estemos sumamente motivados para la obtención de los objetivos sin duda la versatilidad que tiene la escuela de ciencias sociales y humanidades es una fortaleza y eso nos debe enriquecer grandemente y a partir de ello es que vamos a lograr identificarnos y potencializar todos esos saberes con los que contamos es importante para para lograrlo verdad potencializar el liderazgo positivo potencializar ese 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 desarrollo profesional a través de muchas muchas herramientas que la universidad nos proporciona desde ya ese esa diversidad que tiene la escuela ese compromiso que tiene todo ese talento humano con el que contamos esos valores institucionales esa solidaridad ese respeto por la vida y la democracia es el que nos va a impulsar para obtener igualdad de oportunidades en este marco en que nos encontramos es a partir de ahí nosotros vamos a conectarnos con el eje de la gestión académica en donde como base principal la gestión académica nuestra verdad nos 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 lleva a continuar con líneas establecidas ya por la universidad en este marco de de gestión la calidad académica es básica para para continuar con nuestro nuestro accionar dentro de todos los procesos verdad para lograr esta este eje estamos proponiendo todo el equipo de trabajo en el que hemos trabajado arduamente para para proporcionarle a la escuela y a la universidad a la institución como tal un una excelencia académica podemos hablar de que en el área de la docencia debemos de tener un mejoramiento continuo de todo el personal docente hay que hay que ver la evaluación del desempeño como una herramienta para la mejora verdad a partir de todo ese análisis que se hace anualmente digamos en nuestra institución debemos de tomarlo como esa herramienta para proponer analizar y dirigir a las personas que así lo requieran de una mejor manera la motivación para el personal profesorado y en general es importantísimo para que ejerza la docencia apoyado desde la investigación y la extensión eso es importantísimo que nosotros podamos lograrlo a través de un plan concreto y lo podamos desarrollar con todo el personal que nos apoya para toda la gestión en cuanto a la evaluación de los aprendizajes hay mucho que hacer ahora estamos enfrentándonos a cambios muy fuertes hemos sido los tiempos la la situación mundial que se está viviendo nos ha empujado a hacer cosas diferentes y muy rápido entonces es importante que la evaluación de los aprendizajes se 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 profundice se analice más a través de una comisión que hay a través de nuevas propuestas que se puedan que se puedan gestionar porque lo tenemos que ver como para promover una evaluación más como una oportunidad para aprender verdad también debemos de fortalecer los procesos de formación docente con los coordinadores de carreras cátedras y de programas que están en nuestra escuela es importantísimo fortalecer todos esos procesos para la mejora continua en cuanto al currículum debemos de tener una capacitación permanente en el desarrollo curricular debemos de estar permanentemente revisando esas mallas curriculares integralmente de manera que seamos muy competitivos en el mercado más hoy en día a que así nos lo demanda la sociedad para fortalecer la educación debemos de fortalecer la virtualización de las carreras como ya se ha dicho suficientemente en diferentes foros y en diferentes instancias como hemos sido obligados a una virtualización completa aunque ya nosotros teníamos mucha experiencia en eso pero bueno el cambio fue rotundo fue grande y entonces ahí tenemos que ser más rigurosos en toda esta fase curricular que tenemos que estar actualizando para igualmente ser competitivos la oferta académica hay que darle una una un análisis especialmente aprovechando esta estas circunstancias tenemos que revisarlas a profundidad y garantizar que esa mejora continua se esté dando que lo que nosotros estemos ofreciendo sea lo que el mercado y la sociedad así lo requieran es definitivamente tiene que estar acorde con las necesidades y particularidades sociales entonces debemos de incentivar también para fortalecernos debemos de incentivar la producción de materiales didácticos debemos de analizar si lo que estamos haciendo se adecua a esas necesidades de hoy en día y partiendo de esas necesidades la institución ha venido trabajando trabajando en el diseño universal de los aprendizajes el DUA sin embargo pues no hemos logrado la implementación completa para para poder atender atender esas particularidades precisamente por por ser la institución como es ¿verdad? entonces tenemos que sensibilizar al docente hacerle llegar esa necesidad para fortalecer la inclusión de nuestro estudiantado ¿verdad? debemos de propiciar esa capacitación para las personas tutoras que es importantísimo a través de puede ser de talleres de capacitaciones cursos de actualización en la universidad hay personas especializadas en el DUA y pues también podemos ofrecerlo como un recurso adicional para otras instancias ¿verdad? esa promoción de una adecuada mediación pedagógica que deben ser la pauta para establecer el DUA ahí tenemos que trabajar altamente y es muy 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 relevante hacer énfasis en todas estas muchas gracias mañana continuamos con los otros ejes exactamente muchísimas gracias de nuevo a doña Floreni Ulate Artavia candidata para la dirección de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED bueno les recuerdo que estamos esperando que ustedes nos envíen preguntas debo ser honesto en este momento no nos han hecho ninguna pregunta y bueno hemos estado en coordinación constante con el comité electoral si de repente nadie nos hace nos envía preguntas para las personas candidatas igual les daremos esos cinco minutos para que amplíen algo más de de lo que quieran reforzar en de su plan de trabajo así que les recuerdo si quieren hacer preguntas todavía estamos a tiempo hasta el momento en que finalice nuestro próximo invitado es cuando ya de verdad este recopilaremos si hay preguntas y si no pues les daremos de todas maneras esos cinco minutos para que amplíen lo que deseen de su plan de trabajo vamos ahora con el siguiente candidato es don Randall Trejos Alvarado él es bachiller y licenciado en teología y educación religiosa por la universidad nacional magíster en administración educativa por la universidad de ciencias empresariales USEM y egresado del doctorado en estudios latinoamericanos ha sido profesor en el MEP y tutor en la cátedra de métodos de estudio de distancia e investigación fue encargado de la carrera de teología y educación religiosa y es tutor también de la cátedra de sociología le damos las gracias por estar con nosotros don Randall Trejos Alvarado le damos la bienvenida y pues gracias por estar no le estamos escuchando a don Randall a ver si nos hace el favor de encender su micrófono primero voy a activar el micrófono buenas tardes compañeras compañeros de don Donet un abrazo a la distancia a mi amigo José y a Sebastián a los cuales quiero y aprecio mucho igual a las compañeras la mejor de las suertes como bien lo dijo Sebas perdón José voy a hacer mi presentación tengo 10 minutos tengo algo José que quisiera compartirles que hago solo les comparto pantalla correcto entonces le pido a Sebastián que pause el cronómetro mientras usted nos hace el favor de compartir su pantalla ustedes me avisan si se ve por favor vamos a ver yo todavía no lo estoy viendo ahora sí lo veo puede continuar ya ahora listo primero solicitar unas disculpas a las personas que pensamos que hace ya más de ocho días debieron haber ya votado y haber tenido una persona o candidata bueno ya no candidata sino ya una persona para la dirección de la escuela en cierta forma ya lo he expresado de varias maneras creo que es una falta de respeto para la escuela en pleno lo que pasó creo que es una situación que nunca debe haber pasado pero partamos del hecho de la máxima de la vida que todo pasa para bien hay que recrearse de estas situaciones tenemos que recrearnos entonces bienvenidos a los nuevos votantes personas seres humanos que nos pueden ayudar a colaborar para mejorar la escuela de ciencias sociales y humanidades yo soy Randall Trejos Alvarado hijo de un padre que murió hace 12 años por un cáncer y de una señora de 70 años doña Flor Alvarado Murillo soy una persona que ha trabajado bastante igual que seguro que mis otras compañeras y tengo toda la la iniciativa creo y en eso me disculpo con doña Floreni y con doña porque creo que soy la mejor opción para ser la persona candidata a la escuela no estoy diciendo que para ser pleno no estoy retractándome de lo que dije anteriormente ahora voy a seguir retractándolo con mil correspondencias a Floreni o hacia Andreita perdón Andreita por un momento se me fue tu nombre pero si quiero exponer porque yo sería la persona idónea para la escuela y después cerrar como siempre es evidente de mí con un broche de oro verdad esos son los pilares de mi plan de trabajo yo les pido por favor principalmente de todo corazón con la mano con la mano en el corazón y con la mano en la conciencia las personas que son nuevas y que no conocen la escuela como nosotros la conocemos y como hemos trabajado y como la hemos amado y como hemos vivido en ella que voten con la mano en el corazón que piensen su voto que lo mediten que la escuela ha pasado por un proceso muy doloroso muy resentido y que vienen cosas peores por lo que se avista en cuestión de que les digo que les platico por cuestiones de económicas a nivel país y políticas parece que va a ser difícil y si no tenemos una administración que que sea razonal y que piense también y que ponga el corazón en sus decisiones va a ser difícil y mucha gente va a pasar a sufrir y mucha gente va a tener mucho dolor por eso creo que aquí ocupamos a alguien que camine más de una milla aquí ocupamos a alguien que se ponga las pilas y que nos humanice y que nos respete etcétera etcétera yo no hago promesas como lo digo acá en la presentación pequeña mía no hago promesas que no sean alcanzables no son promesas políticas son objetivos todos alcanzables por ejemplo abrir carreras nuevas eso es algo muy sencillo una vez hace mucho tiempo una ministra de vivienda se gastó creo que 1500 millones de colones haciendo los estudios para ver si hacía casas yo creo que esto es una injusticia social y política entonces yo creo que la universidad no ocupa tanto estudio de mercado sino impulso y actitud para que los estudiantes principalmente los estudiantes se vean beneficiados con carreras más atinentes estudiantes privados de libertad estudiantes de zonas alejadas del país estudiantes indígenas etcétera etcétera que son prioridad de nuestra masa de estudiantes reforzar las becas yo creo que para que para eso no ocupamos una gestión maravillosa de un supergenio en administración de esos que tienen los gringos de otro mundo creo que ocupamos una administración que sienta la necesidad de un pueblo de seguir aportando de una sociedad que tiene que seguir trabajando trabajando y que la economía no se puede estancar o sea la economía tiene que seguir evolucionando entonces las carreras son eso son trabajos son vocación cumplen toda esta cuestión de integridad humana y para mí es importante y si no lo hiciera así yo diría que yo me voy si no abriera tres cuatro carreras rapidito en cuatro años y yo creo que una dirección que no se repita cuatro años y cuatro años más tiene que ser una muy mala dirección y para verdad es el tiempo démosle a esto tiempo para que ustedes vean para que ustedes vean en la vida no hay como el tiempo para discriminar la verdad y la mentira voy a decirlo jugosamente no para los que vienen entrando nuevos en el proceso sino para los más viejitos los que estamos aquí desde que empezamos voy a decir una falacia más verdad eso es como como adueñarme de una palabra que realmente no es mía porque si todo lo que he dicho es bien palpable y bien defendible promover el teletrabajo cinco o cuatro días a la semana eso es algo que la universidad de hoy ha hecho hace mucho tiempo hace demasiado tiempo no es necesario compañeros estar haciendo horas sentados ahí en oficina uno con otro viéndonos a las espaldas creo que es necesario producir investigar pedir resultados ver esos resultados publicar esos resultados entonces yo tengo la propuesta de poner mínimo mínimo cuatro o cinco días de teletrabajo cuando la dirección lo ocupe ya después de que esto que el COVID pase los consejos de escuela hacer uno que otro presencial no sé si yo me explico esas son mis ideas y creo que son fáciles de concretar no veo por qué algo de otro mundo puede aparecer aquí además la rendición de cuentas cuando yo digo rendición de cuentas es algo muy ético y hay que tener mucho cuidado la gente y hoy nos dimos cuenta de eso es buena para decir una cosa y hacer otra ok cuando digo rendición de cuentas es vea señores yo voy a hacer esto y si no lo hago agarro mi maleta y me voy porque uno tiene que ser muy coherente lo que dice con lo que hace porque si no no hay integridad el ambiente académico para el ascenso profesional nosotros como profesionales académicos necesitamos y administrativos ascender entonces necesitamos ya lo el ascenso para los académicos no lo va a cambiar la universidad eso está muy difícil entonces que lo que hay que hacer hacer los mecanismos para que los estudiantes académicos y administrativos nos pongamos a estudiar y podamos ascender y podamos tener mejores salarios porque parece que no nos van a subir de sueldo parece que no nos van a dar la realidad entonces tenemos que hacer los mecanismos que no lo ha hecho ninguna administración muchísimo menos la actual o la pasada yo creo que ya esta ya terminó entonces hay que hacer el mecanismo que hace porque la persona que está arriba no sabe investigar no sabe la importancia de investigar y lo que le deja la academia entonces construir para los procesos de evaluación para que tomen en cuenta la realidad sociocultural de las personas estudiantes yo creo que este es un aspecto muy importante la evaluación de nosotros debe cambiar y es radical nuestros estudiantes no es lo mismo un estudiante privado de libertad a un estudiante de San José que tiene computadora que tiene acceso a internet 24 horas que tiene teléfono etcétera etcétera o un estudiante una persona estudiante que está en una zona alejada yo cuando era cargado de programas de teología era un estudiante que estudiaba en un árbol arriba porque no tenía señal y desde su teléfono un profesor un académico un encargado de cátedra del programa debería comprender ese esfuerzo extra que estaba haciendo esa muchacha por querer estudiar y no solo eso sumémosle la cuestión patriarcal porque si su papá se daba cuenta que estaba estudiando para ser profesora o para ser religiosa y las mujeres no pueden estudiar porque eso no les corresponde el papá la castigaba o sea tenía que estudiar con malas herramientas y aparte de eso escondía de su padre porque el patriarcado la estaban ayudando o sea esto ocupamos hacerlo saber y dejarse ver para poder ser accesibles a nuestros estudiantes y hacer una universidad que salga de los estudiantes no al revés de la universidad para los estudiantes sino de los estudiantes para la universidad una evaluación que cambie esa realidad de ellos incorporar a las personas estudiantes de la academia a proyectos de investigación de estudiación y docencia eso yo lo logré hacer como encargado de la cátedra de teología y del programa no como yo quisiera porque a veces el músculo no lo permite pero si se pudo hubieron estudiantes que publicaron sus trabajos finales de grabación en las revistas PIGA y en otras revistas porque eran trabajos realmente buenos y realmente válidos para la sociedad entonces yo hago mi propuesta principalmente yo sé que esto lo pueden estar escuchando los compañeros que fueron que se metieron últimamente para que nos ayuden a elegir nuestra directora nuestra directora también sé que tienen poco conocimiento de la escuela aunque lo que más nos interesa que conozcan de la escuela todo el mundo lo sabe es un secreto en pasillos todo el mundo sabe el malestar humano y emocional que ha habido de la escuela yo he conversado yo trabajo en el IJESCA y los compañeros cuando yo llegué ahí ya sabían por qué había llegado los compañeros en todo lado lo saben pero nosotros ocupamos que con conciencia votemos por eso es cuando yo aquí hago mi voto y soy una persona élita el tiempo ha terminado listo muchísimas gracias bueno les recuerdo que hay cinco minutos de espacio a continuación ya tenemos algunas preguntas unas que están formuladas para las cuatro personas candidatas hay una dirigida exclusivamente a una de las personas candidatas nada más entonces vamos a continuar con el mismo orden el orden establecido por la comisión electoral por lo tanto en los próximos cinco minutos le corresponde a doña Graciela Núñez Núñez y vamos a ver si ya ahí la tenemos en la cámara le voy a formular entonces las preguntas que se han hecho hasta el momento dice con nos dice Marisela González con respecto al personal que nuevas oportunidades laborales pueden ofrecer y Lizy Villalobos nos dice para cada una de las personas candidatas que han aprendido de la escuela y de sí mismos en este proceso de campaña y de consulta entonces le repito hay cinco minutos para formular sus respuestas en el momento en que usted doña Graciela empiece a responder correrá el tiempo adelante gracias gracias José sí empiezo por la primera la primera la primera pregunta de Marisela las oportunidades laborales que podemos ofrecer desde la escuela en realidad la escuela constantemente está ofreciendo oportunidades de crecimiento dentro de la misma escuela en la medida de lo que también la normativa nos permite verdad porque una de la gran crítica que sí hemos tenido a través de los años es que mucho de nuestro personal por ejemplo académico logra culminar sus estudios universitarios y no puede pasar a un puesto académico porque pues no tiene los las la experiencia laboral en el campo y eso los limita a hacer cualquier tipo de labor docente por ejemplo o académica porque ni siquiera don Oren se lo permiten creo que eso es parte de una lucha que tendríamos que dar a lo interno de la de la universidad porque es algo de la institucional para que las personas que no tengan la experiencia docente pero sí los estudios puedan empezar a hacer esa experiencia docente a lo interno de la escuela al interno de la misma universidad para que se vayan vayan superando y que haya realmente un incentivo para que esas personas mejoren sus condiciones laborales y asciendan también en carrera profesional eso es algo que nos debemos como universidad que antes era posible hacerlo antes era posible hacerlo de manera de honor y que en estos momentos no está siendo posible igual trabajaremos sobre eso y apoyaremos las propuestas lo otro que hemos aprendido de la escuela y de mí misma en este proceso yo creo que si hay algo que tengo que admitir es que el proceso no solo este proceso electoral sino estos cuatro años desde la dirección de la escuela me han enseñado y me han enriquecido como persona me han enseñado justamente las debilidades que tengo como persona y el gran potencial que también tengo el potencial de liderazgo para dirigir una escuela tan grande como la nuestra que ha estado demostrado en los momentos más difíciles personales y también difíciles a manera de país porque así han sido cuatro años donde ha habido muchísimas situaciones específicas en el país que nos ha llevado a tomar decisiones importantes he valorado muchísimo y valoro el personal de la escuela su fortaleza su entrega a la escuela y sobre todo su compromiso con la escuela con la universidad y con la misión que tenemos eso es algo que he aprendido a valorar que lo conocía y lo sabía un poco de lejos por la cantidad de años trabajando como compañeros hombro a hombro sin embargo la visión que se tiene desde una dirección es totalmente diferente porque vemos a las personas justamente y trabajamos con ellas en diferentes proyectos no solo en una cátedra y realmente ese es el valor que me ha dado estos cuatro años el poder identificarlos más de cerca el poder conocer las potencialidades que tienen y el deseo de colaborar porque muchas veces se tienen y creo que la gran mayoría de la escuela no está dentro de ese grupo de personas que solo piensan digamos en su crecimiento personal no eso es algo que valoro muchísimo en este equipo que tenemos y que creo que en estos próximos cuatro años lograremos muchísimo más precisamente porque entendemos que el trabajo nuestro es un trabajo en equipo que no la persona que llega a la dirección no llega para servirse sino para servirles a todos y cada uno de ustedes y ese es el aprendizaje también que he tenido en estos años que a pesar de que mi especialidad no es la especialidad de la mayor parte de la escuela que cualquiera que llega a la dirección no va a tener el conocimiento de todas las ramas de disciplinas de la escuela si tengo el liderazgo para acompañarles tengo la voluntad y tengo el liderazgo para realmente ofrecerles esa experiencia no es momento de improvisar realmente y sabemos que en estos momentos en los que vivimos como escuela donde se vienen muchísimos cambios con el con el CEP todos los posgrados regresando a las escuelas por dicha la el cambio de las facultades de las escuelas a facultades se necesita una persona con conocimiento y con experiencia muchas gracias muchísimas gracias doña Graciela Núñez Núñez por haber respondido a las preguntas les recuerdo que mañana a partir de las dos de la tarde volveremos a estar otra vez con una transmisión más con la misma dinámica diez minutos cada persona candidata nos estará ampliando la otra parte de su plan de trabajo y también tendrá un espacio de preguntas igual que este al final así que inclusive si quieren ir pensando sus preguntas desde ya pues vayan preparándolas vamos a pasar ahora con la candidata Andrea Cuenca Botey para ella hay una pregunta específica hecha por Rodrigo Campos que dice puede referirse mejor a lo de la triple hélice gracias dice le repito las preguntas de Marisela González con respecto al personal que nuevas oportunidades laborales pueden ofrecer y de Lizy Villalobos para cada una de las personas candidatas que han aprendido de la escuela y de sí mismos en este proceso de campaña y de consulta así que doña Andrea en el momento en que usted empiece a hablar corre el tiempo así que muchísimas gracias por estar de nuevo acá gracias José bueno me gustaría iniciar por responderle a Lizy porque me parece una pregunta fundamental la que ella plantea cada uno de los procesos de la vida en los que nosotros nos vinculamos deben tener aprendizajes y lecciones yo creo que para mí este proceso de la campaña bueno me ha enseñado a tener mucha paciencia porque ha sido un proceso largo verdad considerablemente pero también creo que me ha reforzado la idea de que la escucha la empatía y la humildad son fundamentales para poder realizar cualquier gestión con un liderazgo sano dentro de cualquier espacio de la universidad no existe la posibilidad de gestionar una dependencia sino es a través del diálogo y creo que eso en este proceso de campaña ha quedado para mí mucho más evidente creo también una de las cosas que he aprendido es que hay un enorme deseo de cambio dentro de la escuela y eso se ha manifestado de muchas maneras por parte de la población votante verdad para mí esos han sido enormes aprendizajes darme cuenta también de cosas específicas particulares de cada carrera que no conocía y que en estos espacios de poder encontrarme con cada cátedra con las personas que coordinan las carreras con tutores con estudiantes pues he podido conocer y profundizar este acerca del camino de cada una de estas carreras lo otro respecto de lo que decía marisela si efectivamente es importante abrir esos procesos de crecimiento de todas las personas creo que eso también está de la mano del proyecto cocos me parece que es en el que el plan estratégico deposita todo el tema del talento humano y tenemos que revisar desde ahí cuál es la propuesta para el fortalecimiento del talento humano pero claro que sí deben haber posibilidades de crecimiento y me gustaría focalizarme pues en esta pregunta que me hace Rodrigo acerca de la triple hélice que a mí me parece fundamental hace algunos años recién entraba yo en la UNED trabajando en el instituto de formación y capacitación municipal y desarrollo local que en ese momento era un proyecto y yo inicie ahí como evaluadora siendo contraparte de la UNED para la la Unión Europea que era la que financiaba el proyecto FOMUDE de donde sale el contrato que permite la formalización de este instituto este cuando sistematizamos la experiencia evaluativa presentamos junto con el compañero Conrado Mauricio una ponencia en el SUCA en ese momento Luis Guillermo Carpio era quien lideraba el SUCA este y hablamos sobre el tema de la evaluación y cómo realizar la evaluación desde los espacios académicos y para mí en ese momento fue súper evidente porque el SUCA se dedicó toda esa jornada de trabajo para investigadores evaluadores académicos de universidades públicas a hablar del tema de la triple L ¿por qué? porque resulta que desde hace muchos años sabemos que las políticas neoliberales han ido disminuyendo los presupuestos de las universidades públicas y por lo tanto muchos de los trabajos que realizamos con las comunidades no pueden ser sostenidos ni por las universidades o por las comunidades de manera aislada tenemos que generar mecanismos que puedan integrar distintas instituciones para que esos proyectos que se realicen tengan una sostenibilidad en el tiempo y que realmente aporten a la mejora y al desarrollo local es decir trabajar de la mano la institución pública como el sistema de educación superior pública en conjunto con otras instituciones del estado el INAMU el IMAS IFAM etcétera también con las comunidades y también buscar aportes del sector privado para darle sostenibilidad a los proyectos que realizamos en eso consiste la triple hélice creo que la tenemos que implementar nos puede aportar muchísimo vamos a enfrentar un proceso de mucha crisis económica con mucho desmantelamiento del estado y necesitamos estas ideas que ya no son tan innovadoras para poder darle el apoyo a la sociedad costarricense que necesita de las universidades públicas muchas gracias muchísimas gracias Andrea Cuenca Botey por las respuestas a pues estas preguntas que han formulado personas de la escuela y pues quiero aprovechar para saludar a las 47 personas que han estado siguiendo esta transmisión muchísimas gracias por confiar en el trabajo de Onda UNEP y informarse a través de esta transmisión y también pues saludar a algunas de las personas que nos han saludado ahí en el chat a Georgina Marín a Francisco Piedra a Gaby Villalobos Rocío Vallecillo Ana Lorena Vargas por supuesto a Rodrigo a Marisela y a Lisi que han hecho preguntas también ahí veo que don Amílcar Castañeda está siguiendo la transmisión Danilo Chávez compañero de Onda UNED Jorge Retana el maestro Manuel Monestel ese gran músico y estudioso de la cultura costarricense especialmente la afrocaribeña así que un saludo para el maestro también que por cierto él fue funcionario de la UNED hace algunos años y me imagino que pues la UNED es muy importante y por eso él nos está acompañando en esta transmisión de nuevo recordarles que mañana pues a la misma hora tendremos la segunda parte de esta presentación vamos ahora a continuar con la candidata Floreni Ulate Artavia le repito a doña Floreni las preguntas que han planteado la compañera Marisela y Lisi Marisela nos dice con respecto al personal que nuevas oportunidades laborales pueden ofrecer y Lisi nos dice para cada una de las personas candidatas que ha aprendido de la escuela y de sí mismos en este proceso de campaña y de consulta les repito como a todas las personas candidatas en el momento en que usted empiece a responder correrá el tiempo así que gracias y adelante bueno muchas gracias por las preguntas Marisela es importante tener claro que en el desarrollo del talento humano están contempladas todas esas interrogantes que se hace el personal administrativo docente las personas que tienen que apoyan a las diferentes carreras y cátedras es muy importante porque precisamente yo considero que la oportunidad la primera oportunidad que se tiene que dar es para el personal interno de la escuela y es muy motivante decirle a una persona que ha hecho un esfuerzo grande en concluir sus estudios de educación superior pues decirle que efectivamente ese esfuerzo se le va a reconocer mediante un alguna oportunidad de crecimiento profesional por supuesto hay que buscar los mecanismos que la institución tiene para echar a andar ese proyecto pero yo siento que las personas todo el personal administrativo el personal docente los el apoyo académico que tenemos son nuestros relevos por decirlo de alguna manera porque saben saben cómo hacerlo saben cómo ayudarnos saben tienen a veces mejores respuestas de lo que uno puede porque ellos tienen un contacto directo con el estudiantado con cada una de las personas entonces yo considero que es importantísimo buscar esa salida para que este personal vaya adquiriendo experiencia ya sea desde la parte docente o incluso en la misma parte administrativa de manera que eso forma parte de esa esencia el talento humano y que es la motivación y que por eso estamos aquí y estamos esforzándonos en cuanto a la segunda pregunta interesantísima Lizy que no aprende uno en esto como dijo la compañera Andrea primero aprende uno a tener paciencia porque realmente son procesos muy desgastantes pero son procesos que nos que nos enseñan cualquier cantidad de cosas iniciando el diálogo aprender a oír aprender a escuchar aprender a discutir porque realmente las personas con las que hemos estado trabajando tenemos que discutir cosas acciones pero tenemos que llegar a ese encuentro para poder plantear cosas y aspectos que realmente son importantes para la escuela el trabajo en equipo es impresionante incluso en estas circunstancias que son especiales hemos logrado a través de una mediación a través de las computadoras a través de los sistemas de las plataformas de ponernos de acuerdo en un montón de cosas la solidaridad y ahí es donde nos da cuenta el potencial que tiene esta escuela el potencial humano es es lo que es lo que más satisfacción me da es de haber conocido persona por persona haber hablado con estudiantes con asistentes académicos con analistas académicos con asistentes administrativos todo el personal tutores y tutoras de toda parte de todos lados es el apoyo la solidaridad es el respeto vean es un es imaginarse que el personal el compromiso que tiene el personal todo todo todos los compañeros y compañeras ese compromiso a través de los valores institucionales es lo que más me ha enriquecido a mí como persona conocer todos sus angustias sus deseos sus anhelos eso es lo que a mí me ha llegado profundamente y agradezco desde ahora haberme dado la oportunidad de conocerlos un poquito más un poquito más porque realmente es es muy placentero sentarse conversar diseñar hacer para lograr objetivos en conjunto objetivos en común y ante circunstancias que no son las que hemos trabajado siempre que si nos va a demandar situaciones con de mayor esfuerzo sí pero lo lindo doña doña florín y terminó el tiempo le agradecemos mucho y mañana pues les recuerdo tendremos la segunda parte de esta transmisión también quiero saludar a más personas que nos han escrito bueno o han estado siguiendo la transmisión maite ramírez yoleni malverde jose albino sandoval gaby villalobos alexander cortés gustavo amador francisco piedra bigni ac anayansi briseño mildred acuña viviana rovira y también maricela gonzález que por cierto ella es una de las que ha formulado preguntas en esta transmisión vamos a ver si estoy si me están escuchando claro gracias a todas las personas que nos han seguido ya vamos por 50 personas que están conectadas a a esta transmisión muchísimas gracias por su confianza pasamos ahora al periodo de respuestas de el candidato randall trejos alvarado gracias jose donde randall les repito usted las tiene bueno a partir del momento en que usted empiece a responder ya empezará a correr el tiempo así que adelante gracias a maricela y a lis por la por las preguntas y a las demás compañeras y compañeros yo no sabía que teníamos tanta tantos compañeros observándonos que que dicha que bueno que eso era para mí algo preocupante y para los que me han los que me han dicho por ahí que no tengo nada nuevo que hacer nada nuevo que decir yo siempre me he estado recreando me ha tocado recrearme en estos últimos cuatro años entonces yo yo sí tengo una sí he aprendido mucho por ejemplo para muchos de ustedes no es un secreto que yo hasta estuve por ahí lanzándome a la rectoría como candidato a la rectoría muchos me preguntaron randall qué es este salto lo cuente que tiene usted algunos me llamaron que era muy valiente y me gusta que me ponga ese adjetivo para calificarme yo tengo una propuesta hoy mi propuesta es renunciar yo a lo mío eso es nuevo Marisela renunciar yo a lo mío por el bienestar de la escuela pero también porque lo que estoy pidiendo es que porque yo sé que tengo el apoyo de los tutores porque los tutores me lo han dicho randall vos sos tutor vos vas a arreglar las cargas académicas y entonces yo tengo un compromiso moral con ellos pero también tengo un compromiso moral con el dolor que pasé por cuatro años en una escuela y tengo un compromiso moral con los compañeros de la escuela no quiero que sigan pasando este sufrimiento y este malestar de trabajo que no tiene por qué darte nosotros somos académicos y administrativos por amor a Dios tienen que respetar nuestro trabajo nosotros no somos payasos no venimos a hacer aquí a la gente reír entonces yo tengo un compromiso moral que no hago para mí yo le pediría solo un favor de todos los cuatro años que doña Graciela ha estado en esta escuela le voy a pedir un favor porque le pedí una beca para hacer un doctorado y no me la dio le pedí que me diera la cátedra de investigación y no me la dio prefirió contratar que aquí está Andréita Cuenca a una persona nueva y presupuesto nuevo le solicité cuando Cristian Ocampo se fue también lo solicité la cátedra de métodos de estudio en donde trabajé por mucho tiempo y era la persona creo todavía no tengo más calificada para la cátedra igual no me la dio prefirió echarme de la casa le voy a pedir una sola cosa hoy en estos cinco minutos le voy a pedir que renuncie para que yo Andrea y Floreni y yo no adherirme más a Floreni podamos tener una campaña más limpia y más justa con unas con verdaderas propuestas académicas que vengan a mejorar la escuela en demasía que es lo que nosotros ocupamos ¿por qué yo hago esto doña Graciela? porque lo he pasado y lo he sufrido y lo pude haber hecho en el último momento yo soy tan ético y tan moral yo no voy a decir que a doña Floreni porque ya yo se lo tengo puesta la palabra a ella que sí y después voy a decir que no yo le estoy a las personas más que todo porque lo sé que es así tutoras y tutores que me han dado su voto y que me han dado su confianza compañeros de la asignatura 055 compañeros de las otras porque saben que yo lo primero que voy a mejorar son las cargas académicas que son una vergüenza en la escuela los compañeros de historia con Aloncito los compañeros de ética yo he trabajado con los compañeros de ética también de la cátedra de Jorge sé lo que son las cargas en la escuela más que todo en general son unas injusticias y hay que arreglarlo doña Floreni yo sé que ella nos va a ayudar nos va a colaborar con eso porque yo voy a seguir siendo un tutor compañero de ustedes y que los quiero y que los amo mucho pero yo quisiera en un último intento para poder hacer esto entre yo, André, Floreni solicitarle a la actual administración que desista yo lo voy a hacer o sea yo voy a renunciar porque yo sé que de los cuatro la mejor opción para una escuela la más sana seré yo pero como no puedo hacer eso como no vamos a hacer eso porque hay que ser muy humilde para hacerlo y la actual administración no tiene tal espiritualidad y no tiene tal humildad y no acepta los errores entonces voy a tener que hacerlo yo por eso yo le pido a las personas que me dieron su confianza a mí que yo no los estoy traicionando que soy un cobarde porque no soy un cobarde me tiré yo y me queda un minuto me tiré a la candidatura de de la rectoría y ahí estaba don Rodrigo todo el mundo sabe lo que significa don Rodrigo Arias para esta universidad su historia su conocimiento su manejo pero me tiré por dignidad y no corrí y muchos me pidieron que corriera y no lo hice y me tiré solo y muchos se rieron de eso pero soy una persona valienta honesta y tengo palabra y mi palabra la cumplo hoy yo le pido eso a la actual administración que por favor que lo piense por el bienestar de la escuela si verdaderamente yo amo algo soy capaz de soltarlo para que esta escuela respire camine en un estado de libertad de cátedra como dicen los lineamientos de la política institucional con verdadera libertad de cátedra con verdadera libertad de expresión que eso es lo que no se ha dado y se puede hasta comprobar gracias José quedo a sus órdenes muchísimas gracias don Randall Trejos Alvarado por sus respuestas vamos llegando así al final de esta transmisión quiero agradecerle también a más personas que se han sumado a la transmisión a Jorge Luis Calvo a Alexander Cortés a nuestra compañera Catalina Montenegro a algunos estudiantes también como Tamara Peña que también es representante estudiantil pues gracias a todas las personas que han estado siguiendo esta transmisión les reitero una vez más mañana a las 2 de la tarde nuevamente una transmisión similar a esta con la segunda parte de los planes de trabajo de las personas candidatas quiero agradecer también a Sebastián Fournier quien se ha encargado de que esta transmisión sea posible y yo me despido José Navarro coordinador de Onda UNED también agradezco a la comisión electoral por coproducir estas dos transmisiones de hoy y de mañana y este no dejaré nunca de estar agradecido con cada una de las personas que han seguido esta transmisión y que confían en Onda UNED para informarse muchísimas gracias nos estamos viendo mañana en vivo por la red Onda UNED.com transmite para todo el globo terráqueo un mundo una sola señal Onda UNED.com verdaderamente acortando distancias de la red de la red Gracias por ver el video.